Al lugar continúan llegando los familiares de las víctimas. Aún no entienden cómo ese alub de tierra acabó con familias enteras. Cinco menores y cuatro adultos quedaron sepultados. Algunos, como la familia conformada por Freddy Porras, Marcela Meneses, Valeria Meneses y Sebastián Meneses, tenían sólo 45 días de estar viviendo en la humilde casa a la que le cayeron toneladas de tierra. Estaba viviendo hace 45 días ahí y con el Dios Todopoderoso no supimos qué pasó, se vino un derrumbe y él quedó atrapado ahí y tocó colaborar, sacarlo. Entonces llegó la policía y no nos quiso dar ingresos a ninguno. La mayoría de los que estaban viendo que querían ayudar a sacarlo, no quisieron dejarlo. Los familiares de Gladys Pérez, Sergio Ulloa, Carla Ulloa, Daniel Ulloa y José Alexander Ulloa también llegaron al lugar de la tragedia a tratar de rescatar los registros de nacimiento de los menores de edad que son de nacionalidad venezolana. Al llegar aquí me di cuenta y fue muy doloroso, pensé que me había quedado sola y fue muy duro. ¿Quiénes sobrevivieron de su familia? Mis tres sobrinos, que fueron los únicos que se salvaron. Que mi sobrina de nueve añitos fue la que escuchó y vio qué fue lo que pasó y salió corriendo y sacó a sus dos hermanitos. La mujer asegura que se salvó de morir porque estaba trabajando. Un vecino, venía bajando porque escuché los comentarios del derrumbe y me vine. Un vecino me dijo que había sido mi familia, no les creí y al llegar pues era verdad y eso. Mientras estas familias se reponen de la pérdida de sus seres queridos, otro drama lo viven quienes debieron ser desalojados de sus casas y están en albergues provisionales.